Hola Saluda Manuel Ortega ¿Cómo? Que está entrado Manuel Ortega y saluda ¿Cómo es? Que Manuel Ortega saluda, buenas tardes a todos Hola, buenas tardes Manuel Ortega Desde dónde saluda Se estuvo bien eso de la bomba acá Una cajita de zapatos Una cajita de zapatos Yo lo había hecho más veces, ¿no? ¿Qué? Yo lo había hecho más veces, el mismo tipo Ah, ¿es votado el ántimo? Eso oí yo en la tele ¿Tiene quién es? ¿Poli? Dio un aviso Que no es la primera vez que lo hace Por lo visto, dijeron Es un perturbado mental Y no es la primera vez que lo ha hecho Descuda tras la perturbación mental Buenas tardes Buenas tardes doctor Feliz caña ¿Qué tal? Feliz caña a todos ¿Ustedes dónde vienen? ¿Dónde vienen? Camarma ¿Cómo? En Camarma Camarma de celula Ahí no puede llegar a la bomba Porque los terroristas no conocen el lugar Saluda a Ignacio Hola, ¿qué tal? Ignacio, ¿cómo te va? Bueno señores A ver Pregunten No vamos a tildar las preguntas de inteligentes o no inteligentes ¿Eh? Depende de dónde es la respuesta Y la alumna ilustrada que se sentaba acá No viene mal No, no, es que el alcohol es la Navidad No, no, pero le puede haber pillado los cortes Si ha habido cortes de tráfico Ah, le habrán pillado los cortes Y ahora vamos a denunciar Al Ministerio de la Porón ¿A qué denunciamos? No puede denunciar, ¿no? Que hicieron perder el trabajo 200.000 euros Por una bomba falsa ¿A quién puede denunciar? Agarra el tipo de abusado más fácil Y quédalo a patadas Mira Pero tampoco se sabe Que puso eso Por ahí fue un tipo Que te puso A ver Por ahí fue sin tensión, ¿no? Una caja de zapatos Dice que se sabe Y que ya lo ha hecho más veces Y que es un perturbado Está turbado Ah, cualquier cosa En la caja ponía Estor Me acabo de romper una uña Estor Que es tormenta en inglés ¿Qué? En la caja ponía Tormenta en inglés Y activó el protocolo rápidamente Esa plana Pero nada Pero yo, ¿eh? Pero de lejos se veía que no era una bomba ¿Eh? Robot, perros, de todo ¿Eh? ¿Qué? Robot, perros, de todo Y nada Y después no tienen plata No tienen dinero Para la vitamina E Porque necesitan los paralíticos Estos de la vitamina C Helicópteros Helicópteros de vigilancia en el aire Cortar la línea 6, 8 y 10 de metro Es alojar a Atocha Estas navidades También, ¿no? Sí Estación de Atocha También evacuaron a Atocha Hay que tener cuidado con tirarse pedos en la calle Porque te pueden fusilar Cohete invisible Bueno, a ver Preguntas Señorita ¿De qué tema va a preguntar? Pues tengo aquí un par de ellas ¿Cómo? ¿Qué tema aquí un par de ellas? Bueno, pero ¿de qué tema? Vale Concepto de ruptura Muy bien Concepto de ruptura Concepto de ruptura ¿Por qué desconocemos la dirección de nuestros deseos? No ¿Cómo es? ¿Por qué desconocemos la dirección de nuestros deseos? ¿Por qué le cortamos la dirección? Porque desconocemos Desconocemos La dirección Porque son deseos inconscientes Si vos decís Tengo ganas de ir al retiro Eso no es un deseo Y yo que tenés ganas de ir al retiro A la jubilación Es muy interesante entender esto Porque la gente dice Ah, yo deseaba toda mi vida una mujer y me casé con un monstruo El verdadero deseo era que se quería casar con un monstruo ¿Sí? Que es el deseo inconsciente El deseo inconsciente es que produce los sueños No está ahí en el sueño Pero luego lo reconocemos, ¿no? ¿Cómo? Que lo reconocemos Reconocer, sí Se reconoce Pero no se sabe ni qué es, ni dónde viene ¿Cómo? Conteste Explique qué le pasa con el sol Como el sol Que lo vemos salir por el este Y reconoce Reconoce, es el sol Claro, reconozco, es el sol ¿No? Y confunde Confunde el movimiento aparente del sol Con Con el movimiento real Sí, que realmente se mueve la tierra En realidad, el sol gira Pero alrededor de otras galaxias Que por ahora no tengo información sino de la poesía Pero debe haber otras galaxias alrededor de la cual Donde el sol es una luna Muy interesante, ¿no? La transformación del travestismo y todo ya está anunciado En el cielo Hay el sol Alrededor del cual gira todo De golpe Entra una galaxia Donde es una luna Él gira alrededor de otros soles ¿Qué tal, Mena? ¿Lo crees esto? Marisa Rodés también ha saludado Que increíble, ¿no? Digo, el universo Eso es lo universal Es el universo Varios sistemas girando alrededor De varios sistemas De varios sistemas Que en nuestra familia ocupamos un lugar y en el mundo otro ¿Cómo? Que en nuestra familia ocupamos un lugar y en el mundo otro Otro Claro Y si cambiamos de clase social, otro Yo soy el rey de mi familia Era trabajo de portero en un prostíbula ¿Pero no me informe? ¿Entiendes, señorita? ¿Tienes un problema? No, no, no Tengo varios, pero no Ah, ya me parecía Entonces Desconozco mis propios deseos Porque en realidad no son mis propios deseos Son los deseos del otro con mayúscula Y el otro con mayúscula no soy yo Y tampoco ninguno de mis compañeros Mis compañeros son el otro con minúscula De lo cual no puedo carecer Porque si carezco del otro con minúscula Soy directamente un loco Entonces Tengo dos alternancias La alternancia con el semejante Yo y el otro ¿No? Una alternancia ahí Y la alternancia con el otro con mayúscula Que es el inconsciente Para decirlo sencillo, ¿no? Tengo dos provocaciones permanentes Mi novio que me reclama pasión Y mi madre que me desaconseja la pasión Tironeando dentro de mí Por eso que se producen algunas hernias Claro Y si no, ¿cómo se explicaría? Se ríe el doctor ¿Cómo se explicaría la aparición de hernias Si no habría un tironeamiento? Vivimos permanentemente en dos realidades ¿No? Y Freud Que era un genio A pesar de mis detractores De internet ¿Cuántos detractores que tengo? Pero no es que me quieran destruir a mí Quieren hacer desaparecer el psicoanálisis Se parecen a Hitler Que quemó los libros de Freud En la plaza pública Fue lo primero que hizo Quemó los libros de Freud Y de Marx De la biblioteca En la plaza pública ¿Sabías? Sin embargo no te comportás Como si eso hubiese ocurrido Y otra vez me reía Porque Hitler Fue votado En unas elecciones democráticas Por los intelectuales alemanes Porque decían que Si no venía Un brazo fuerte Alemania no se establecía Como un país Y apareció Hitler Pues ya Los intelectuales No me gustan Porque los intelectuales Son estos que están discutiendo con nosotros Les dieron dos páginas Les dieron una página De Lacan Donde dice que todo es simbólico Para el hombre Pero eso no quiere decir Que no tenga estructuras presimbólicas El hombre Si hacemos Un corte así De la realidad Aparecemos usted y yo Pero si hacemos Un corte así De la realidad Aparece Desde el año Dos mil ochocientos Hasta el Paleolítico Inferior Todos viviendo En la ciudad de Madrid Que en Madrid Nosotros nos cruzamos Por la calle Con gente Del año Dos mil ochocientos Y con gente Del Paleolítico Inferior Del lago de bronce Nos volvemos a encontrar Con Sinué Que se ganó el prestigio No tanto como médico Sino por haberle descubierto El acero A uno de los ejércitos Que estaban en la contienda Entonces con el acero Ganaron las batallas La primera Porque después Como el acero hay mucho Lo saco también Eso es parecido Al aguacer Cuando dice Nada se pierde Todo se transforma ¿Quién es parecido a eso? El hecho de que En un corte transversal Este Desde el Paleolítico Inferior A la Eso no lo sé No lo sé Porque el tipo Hababa de los gases Y entonces Podríamos traerlo A Freud A Freud sí Que todo lo que le pasa Al sujeto No se pierde nunca ¿Eh? Se transforma Por ejemplo Me violaron Cuando era chico Perdón Como a Rajoy Porque le pasó eso Era muy lindo Rajoy Parecido a una mujer Después tuvo un accidente Autopolítico Y se estropeó Toda la cara Bueno la cara Y los huevos Creo que también Se estropeó Toda la cara Pero cuando era jovencito Era como una niña Y los chicos Compranaban Le tocaban el culo Le hacían bromas ¿No? Era violado Permanentemente Por su compañero Por lo tanto Ahora que es De una secta De violadores De una secta De corruptos Libertad de prensa Ojo ¿Eh? Yo estuve en la placita Gritando por la libertad De prensa A menos me vengan Hinchar las pelotas Ahora No hay que liberarse Que es libertad de prensa Porque igual Te van a llevar preso ¿Me entendiste? Monochito Porque Aunque seas un tarado Te llevan preso Lo mismo Porque los tipos Dicen que Que haya un tonto Por la calle No le combina El gobierno Porque van a hablar Mal del gobierno Lo de las hepatitis No lo quieren Dar medicación Porque los tipos Dicen que es una vergüenza Que llegan enfermados Porque un enfermo Habla mal del gobierno A ver si me entendés No me creen Un enfermo Cuando vos te enfermás Habla mal del estado De salud De la población Por eso que Por eso que Te quieren que te mueras Para que No hablen mal De la De la ciudad No Vale Vale ¿Entendiste ahora? Hacer una pregunta ¿Qué pregunta? Ignacio Mena ¿La confrontación Entre yo Y el otro Con mayúscula ¿Provocaría La aparición Del síntoma? No No Sin superior No hay síntoma Y además Confrontación Esto es muy difícil Léanme Concent Confrontación Del sujeto Con el otro Con mayúscula Es directamente Una psicosis Porque el sujeto Se confronta Con el otro Con minúscula No se puede Confrontar Con el otro Con mayúscula Si yo es inconsciente Entonces Yo Tiendo a pensar Que la enfermedad Aparece en el conflicto Del yo Super yo Como Freud Del super yo Con el ello Del ello Con el yo Y en la servidumbre Del yo Se ve perfectamente Como el yo Tiene que soportar La carga De tensión Del super yo Y también del ello Y además De la realidad social Por eso Por eso Que el yo Más bien Es boludo ¿No? Porque Le tienen que hacer caso A la realidad social Le tienen que hacer caso A lello Y le tienen que hacer caso Que le dicen Todo deseo Es bueno Pero también Le tienen que hacer caso Al super yo Que le dice Goza con tu madre Y le tienen que hacer caso Y le tienen que hacer caso A la realidad Por ejemplo En España No se te ocurra gozar Entonces El yo Queda Atrincherado En esa lucha Yo diría Inhumana Por desconocida Como si te atacaran Los monstruos De la noche Porque la demanda Del super yo Al sujeto Es que goce Pero que goce Del incesto Del edicto Y después El deseo inconsciente Ustedes saben Como es Están las pulsiones En el yo En el yo Están los efectos De las pulsiones Bueno ¿Y cómo se manifiesta El síntoma? Pregunta Ignacio Mena Bueno ¿Cómo se manifiesta El síntoma? Es muy fácil Está el síntoma Es en realidad ¿Cómo se produce El síntoma? Y cómo hay que Arrastrear Para ver Si lo podemos curar Por ejemplo Hoy tuve una discusión Que me hablaron De la piel Que la piel Es el órgano Más profundo Y yo contesté Que Últimas investigaciones Cuando digo Últimas investigaciones Hablo de 50 años Que era cuando yo Estudiaba ¿No? La piel Está enervada Por el sistema Nervioso central Por lo tanto Todas las Enfermedades De piel Que antes Se consideraban Enfermedades Psicosomáticas Y nervadas Por el sistema Autónomo Ahora se consideran Histéricas Cualquier afección De la piel Que tenga Es una afección Histérica Porque la piel Está regulada Por el sistema Nervioso central Este granito Este granito No van a decir Que es psicosomático Claro Es un granito Que tenga acá Del sistema Nervioso central Quiere decir Que tiene historia Yo nunca tuve Granito Por lo tanto No es la vuelta Mía a la juventud Pero veo a todos Los jóvenes Con granito En la cara Ustedes ven Que ahí actúa Una historia El sistema Nervioso central Sí No pregunta más De momento No, claro La manifestación Del síntoma Está ahí El síntoma Está ahí No sabe hablar Tarta, mudea Respira mal ¿A quién descubrí Que respiraba mal? Estoy descubriendo El zapatero Me parece El zapatero Que más te respira Pero el ministro De interior También Es así Debes llamarlo así Como si no Llegar al aire ¿No? Para decir Todas las frases No, pensé Si no sería ¿Cómo no? Angustia Puede ser angustia También Puede ser angustia Pero ya se tienen Que venir a psicoanalizar Si no se viene A psicoanalizar Trastorno respiratorio ¿Sabes lo que tuve Que luchar yo Para convencerlo Al medio De que estaba Estaba un poco Angustiado? Vale ¿En qué estábamos? ¿Entendiste? No lo entendiste nada Después por ejemplo La historia del falo Es linda La historia del falo Es buena Porque la historia del falo Es como el valor En la mercancía El valor No está Ni en la mercancía A Ni en la mercancía B Pero el valor Permite El intercambio De la mercancía De la mercancía Bueno El falo Es la misma historia En el hombre Y la mujer El falo No tiene ni el hombre Ni la mujer Pero regula La relación Entre ambos Bien Un'altra No debe ser Bastante cierto Pero no se pronuncia No No se pronuncia Ningún frase Señorita ¿Se puede medir el valor? No Lo que se mide es el precio Por ejemplo El valor El amanecimiento Su representación Su representación Es en el escaparate Que hay un salame Que dice 2,30 Que es el precio El valor Es el trabajo Cuando pienso en el valor Tengo que pensar En el que En el trabajador Cuando pienso en el precio Lo pienso en el trabajador Y cuando pienso en el trabajador Voy a comprar un martillo No apareció el trabajador Pero estoy martillando Y el martillo se rompió Y dijo De puta ¿Quién lo habrá hecho? Y ahí aparece el trabajador Es decir Cuando se rompe Lo que compré Pienso en el trabajador Pero cuando lo compro No Cuando lo compro Pienso en el precio No vale mucho Vale menos Vale ¿Qué piensas en el humano Cuando hay un fallo? Sí, claro No ves que cada vez Mira las películas De todo De la NASA La OTAN La TRIMPA La PUMB Tal, 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 tal Cualquier cosa que pase El error humano Dice Es una secuela sin fin Porque si Porque si el tipo Que manejaba Manejó bien Bueno El error humano Es lo que apretaron Los tornillos Si lo que apretaron Los tornillos El error humano Es el que construyó La chapa Para doblar ahí Nunca se equivocan Los jefes A ver si me entendés Nunca se equivocan Los presidentes del mundo ¿Sabes lo que dice eso? Bueno, pero cuando veo un puente También puedo pensar Que hay un ser humano O varios Que se han puesto de acuerdo Para construir eso Aunque funcione perfecto Pero tengo que ser muy inteligente Porque generalmente El puente lo cruzo Rápido Con el miedo que se rompa Con el miedo que se rompa Claro 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 que también Uno se daría cuenta O cae en la cuenta Del falo Cuando No, el falo No, el falo No te da cuenta Es disfrazada del hijo De que algo regula En la relación Con el otro ¿No? Pero no sabe Eso Es inconsciente El falo Porque no se puede hacer La misma equivalencia Con el valor Que con el falo Lo mismo O sea Regula la relación Pero no No interviene No pertenía La mercancía No pertenía El hombre La mujer Por eso que la feminista Que tendría que ir Toda presa Todas ¿Eh? Dicen Falocéntrica Teoría falocéntrica La bebé le llaman falocéntrica Al pene le llaman falocéntrico El pene no tiene nada El pene Es un adminículo Que le voy a decir Que generalmente Fracasa Porque sus ambiciones Son extremas Sus ambiciones Son ser el falo Y eso no se puede Claro Esa es ambición Claro Y Bueno no sé Bueno no sé Quien la tiene más fácil Se duerme la mujer Porque la mujer También ambiciona Hacer el falo Pero como no tiene pene Tiene una cosita chiquita Su cuerpo Es el falo Tiene que dar Todo su cuerpo Para hacer el falo Y cambio al otro Con que le funcione mal Si señorita El precio Entonces lo pone el mercado El precio es el mercado Claro El precio es el mercado No dice nada El precio no dice nada No dice nada El precio Porque además Fijate vos lo que están haciendo Con el medicamento Fijate si un medicamento Que salva vida Tiene que costar 8 mil 80 mil euros 70 No sé cuánto cuesta El precio Y se lo puso Ni el mercado Ni la bolsa de valores Ni la demanda Porque hay 30 mil Que demandan Ese medicamento La cafeapirina La demandan 4 millones de personas En realidad Tendría que estar Más cara la aspirina Que tiene mayor demanda Que el medicamento Este de la patiricera Bueno Esto no tiene arreglo Señores Hay un arreglo Y el Estado Tenemos un Estado Un poco maricón Señorita Usted le necesita Que de Málaga Muy española El Estado Nuestro Español Es muy maricón Mire Esto ya se tendría Que haber hecho Por ley En la constitución Dice Que si hay algo Que le salva la vida A alguien Lo podés expropiar Está en la constitución Eso Que no podés Dejar morir A la gente Pero también Está en la constitución Que tenemos que pagar La deuda Antes que cualquier otra cosa No En la constitución No está esa porción Está retocado Sí, sí No Lo han puesto ahora Eso Claro, claro No, no está en la constitución Eso Es una buena constitución La constitución Le van agregando Boludeces Claro La van a manchar Pero La deuda De qué De los laboratorios No, la deuda externa Ya alguien la pagará Pero la de laboratorio Grave, grave Grave Gravice Yo la verdad Lo que pasa Es que después Te condenan Como terrorista ¿No? Y te terminan Torturando Por eso no lo quiero decir Pero la verdad Hay que mandarlo De la hepatitis C Con la fuerza Que tiene En la Argentina A robar farmacia A robar hospitales Donde está el medicamento Es que no debe estar Ni en los hospitales No lo he dicho ¿Cómo? Que no debe estar Ni en los hospitales Está en los hospitales Y en las farmacias ¿Ah, sí? Sí El otro día En las farmacias Vi las casas Y en los hospitales Estaban las casas Sí Sí, sí No, está medicamento Y no te lo dan A ver si me entendés Sí, sí Peor todavía Dame un poquito de amor No te doy No te doy La economía política Ha sido arrasada Entonces, ¿no? No Eso se explica Por la economía política Ah Si la economía No fuera política Habría dinero Para dar a los enfermos Pero como la economía En la economía política No hay dinero Para los enfermos Hay dinero Para gastarse 3.150 millones En que el AVE Se detenga En 8 estaciones más Antes de la selección En el 2015 Volvan a votar el PP Y van a ver Lo que les va a pasar 3.150 millones Con los 150 millones Que quedan ahí Podían darle medicación A todos los de la patita Son votos ¿Cómo? Votos ¿No? No es lo que Y también está En la Plaza Mayor Y ahí en Calle Ventura Rodríguez Que yo ya he visto Como que han dado partida Presupuestaria Para hacer Rehabilitación De edificios Que durante estos 3 años No han estado paradas Y ahora lo ponen Para que aparezcan Esos grandes carteles Del gobierno No Es que es una vergüenza Por eso que La formación grupal Ciertas formaciones comunitarias Son absolutamente necesarias Para la vida del hombre En las ciudades Porque la familia No alcanza Para proteger al ciudadano Yo al principio de todo Protestada por el Grupo Ser No había abogados La gente me dice ¿Para qué querían abogados? Son importantes Te detienen Después me di cuenta Que a 30, 40 psicoanalistas Nos ataca nadie Porque son mortales Viste Tentan a interpretar Te molestan Los llevas a la cárcel Le interpretan a la gente Y se revelan a los policías Los llevas al hospital Las enfermeras Se vuelven locas de amor Y uno no va Entonces Pero eso me di cuenta después Pero al principio Cuando yo era más joven Yo pedía que hubiese abogados Letrados Para que nos defendieran Nadie persigue la maldad Señoritas Señores Nadie Nadie persigue la maldad Nadie persigue la delincuencia ¿A vos te parece que se puede perseguir La delincuencia? ¿Sabes cuándo empiezan a perseguir? Estaban esos ladrones de casa Habían robado 8 mil casas En la casa 8 mil Uno lo agarraron ¿Sabes por qué? Porque en la casa 7 mil 999 Era un amigo de la policía Entonces denunció Y entonces encontraron A los ladrones Pero 8 mil casas Antes habían robado Bueno No 8 mil no 300 400 Lo mismo Hoy estuvo El chico este de Cantabria ¿Cómo se llama? El chico ¿Cómo? Revilla Revilla Estuvo bien El tipo Estaba en una tertulia Donde me está a hablar Del ciudadismo Y el problema Que tiene España Y el problema Que tiene España Y el problema Que tiene España Mirá vos La atacaron En los dos ministerios Ah sí ¿No es cierto? Sí Claro Sabíamos nosotros El fiscal Bueno me tiene que quedar ahí Nos dieron pago Una multa ¿De qué está hablando? Que la impresión Dejó Revilla Revilla El expresidente De ahí De Canel Estaba en una mesa redonda En una de esas Tablo ¿Cómo se llama? Tretulias Y está la meta Hablar del terrorismo Que el terrorismo Viene de España Y que hay que cuidarse Hay que cuidarse Y somos responsables Y todos esos tipos Dicen Es verdad Pero yo creo Que nosotros Tenemos que ser responsables De los 12 pacientes Que se mueren Diariamente De hepatitis C Bueno casi lo matan Casi lo matan Y el tipo De dónde sacó Que se mueren 12 Entonces el tipo Decía Bueno Dijeron De 3 a 8 12 ¿No? ¿Qué tiene que ver Decía el tipo? Que casi lo matan Me gustó El tipo Ha hecho un programa De televisión Recorriendo España Y además Contrató Un concurso Para elegir un taxista Que lo llevara Y el taxista Con el dinero Que ha ganado De la impresión Que le ha generado A la experiencia Lo ha donado A una ONG Por la labor Del tipo ¿No? ¿No? ¿Viste? Ustedes cuando van a negar Acuérdense Del grupo 0 Por favor Que es una ONG Doble Porque tiene en cuenta El consciente Tiene en cuenta El consciente ¿Qué ONG Tiene en cuenta Esas dos cosas? Bueno A ver Preguntas Usted debe venir Afilada Obviamente Muy afilada Sí Bueno ¿De qué tema? Dice Pregunta ¿De qué tema? Vamos a ver Cualquiera puede preguntar Pues tengo aquí Una pregunta ¿Cómo? ¿De qué tema? Creo que es El ¿De qué tema? Concepto de ruptura ¿Cómo? Creo que es Concepto de ruptura Del concepto de ruptura Concepto de ruptura Bueno El tiempo que maneja El inconsciente Es el No, no Escuchame Tienes que hablar con la boca abierta Vale Es que vengo con el susto de la bomba Y ¿Te asustaste con la susto? Bueno, sí Me quedé así un poco sorprendida Claro Era una cajita de apagas Pero yo cuando salió el tren salí corriendo Y digo No sé dónde voy Pero bueno Me voy a bajar aquí Claro Paraban a todo el tren ¿Y lo dijeron en el tren o qué? No, no dijeron eso Que por motivos gubernamentales Que el tren se paraba Madre mía ¿Te das una cojones? Qué joven Madre mía Pero es que En la estorción de la garena Ya había habido rollo Porque no sé que había pasado también ¿En la garena? Sí, en la garena Que había un montón de bomberos Y Pero por lo visto Era un tipo que se había suicidado No sé Y cuando llego a Bicar A ver No es que habíamos parado Digo No sé Por ejemplo Los suicidados por la crisis Doctora ¿Cómo lo tenemos que considerarlo? ¿Asesinato del Estado o no? A mí Hombre Sí 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 Homicidios Ustedes tengan cuidado Que las voy a denunciar por terroristas Son todas doctoras ustedes Bueno Pero están los derechos humanos ¿Cómo? Están los derechos humanos en juego Porque está en qué país Vamos a dejar que se te muera un Contra el país En qué país En qué país Oye, Rangel A ver A ver El tiempo que maneja el inconsciente Es el de pulsión de muerte Es el de pulsión de muerte A ustedes les gusta mezclar todo el tiempo Que maneja el inconsciente Y el futuro anterior Que el tiempo normal del reloj Es el tiempo que viene del pasado Que va a ser un presente Y que va a ser un futuro ¿Sí? 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 En el futuro anterior Que si la cosa viene del futuro Pero que ya tengo que tejer Tengo que tejer Yo no sé cómo ustedes preguntan directamente ¿No? Puede ser que la pulsión de muerte Determine Que exista el futuro anterior Pero el tiempo es el futuro anterior Que ya utilizaba Marx Entonces a Marx le llamaban recurrencia O acción diferida Lo que pasa es que después Nos volvemos francés Y empezamos a llamarle a Precú A probar Perdón Yo sé que usted es una francesa mixta Argentino-francesa, ¿no? Si quiere Si puede ser Amante de Gardel Gardel es francés Hace 25 años que vivo Que vivo en español Parece que está toda contaminada ¿De Juntos, sí? Si, que le pongo la firma Sin embargo a mí Después de 40 años que vivo en España Me siguen diciendo Usted es argentino, ¿no? Si, pero esos son los demás Yo le digo Si es de los huevos Porque de todo el resto Soy español Si pago impuestos Acá en España Estoy jubilado Y sigo pagando impuestos A ver, señorita La otra pregunta Que tenía que ver con Adelante La segunda pregunta Va a ver cómo se va a que la rara Este es del apartado De concepto de trabajo A ver ¿Podemos transformar La realidad inconsciente En realidad objetiva? Doctora Alejandra Manza Conteste Yo diría que no Si la transforma En realidad objetiva Ya hay conocimiento Ya no hay más realidad inconsciente Que es partido Es difícil, ¿no? Esa partición ahí Entre sujeto de la conciencia Sujeto del inconsciente, ¿no? Entonces Digo, que no Que es difícil de comprender No, que va a ser difícil No es difícil ¿Usted no sueña? ¿Usted no sueña? Sí, sí, sí Claro Sí ¿Y sueña con la realidad? Con un poquitito de la realidad No es tan difícil Lo que hay que preguntarse ¿Por qué solo aparece El inconsciente Produciendo efectos Solo cuando dormimos? Bueno, porque baja la censura Porque de día Tenemos la censura muy alta Entonces no aparece En los contenidos inconscientes Que no van a creer Que es tan fácil soñar, ¿eh? La mayoría de la gente sueña Tienen la sensación De haber soñado Pero no recuerdo el sueño Los científicos Estos neurológicos Eso que estudiaste ahora Dicen que soñamos Cada 20 minutos ¿De qué? El sueño rem El sueño rem Sí, claro Sí, me lo medí Pero claro Cada 20 minutos Te das cuenta Cuántos sueños tenés Durante la noche Y no te acordás de ninguno Más Te sorprendés Cuando te acordás De dos, tres sueños Hasta yo me sorprendí Me acuerdo de tres sueños Cuando en realidad Tenías 20 sueños por noche Es lindo convivir Lo que pasa Que no podemos negar Aquello que también somos Esta frase Te la puedo notar Es muy linda Puedo hacer un escrito No podemos negar Lo que también somos Y somos también inconscientes Entonces no lo podemos negar Olvidarse la llave de la casa Adentro de la casa Tendría que ser una cosa inconsciente La conciencia El razonamiento ¿Cómo te vas a olvidar La llave adentro de tu casa? Ayer vi una película Que unos delincuentes Tenían a un tipo Encerrado en el baúl Y la llave del baúl Le tiraron adentro del baúl ¿Ves que no puede ser? Eso es una maniobra inconsciente ¿Cómo hiciste eso animal? Le decía la otra vez Una mano extraña Estuvo ahí Para que la llave Estuviera adentro del baúl Bueno Cuando A veces cuando le estás Haciendo el amor Te sale el nombre De otra persona No cuando Y esto se nombra A otra persona Para gozar No Que te sea el nombre De otra persona Y después te matan Por eso Abraza a tu madre Y le decís ¿Qué tal Carlito? Y te voy a llamar a Gustavo Eso es inconsciente Que también uno puede decir Che fue inconsciente Pero parece que no vale como excusa ¿Viste? Pues tendría que valer Bien ¿Qué? Que no veo con tu cabeza Agarra Más 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 Yo me fui muy bien Usted si no me hace una pregunta Le pongo dos puntos menos Sí, usted Menaza Francisco dijo Las enfermedades de la curia ¿Cuáles son las enfermedades De los psicoanalistas? ¿La enfermedad de? Que el Papa Francisco Dijo cuáles eran las enfermedades De la curia Que cuáles son las enfermedades De los psicoanalistas Te digo una que es fatal Que cometen todos los psicoanalistas Mira Psicoanalistas Que no han podido De ninguna manera Vivir mi experiencia Porque yo les llevo Más de 20 años Hablan de mi experiencia Pero no la de ahora La de hace 60 40 años 50 años Entonces Hablan Porque les dijo Algún paciente Quiere decir Que primer Enfermedades de la curia Es creer Lo que el paciente le dice Lo que el paciente dice Es una cosa del diván Y esto no quiere No es una Metáfora Es una cosa del diván Quiere decir Que solo ahí es verdad Si yo lo saco Y lo pongo en la realidad En la realidad No es verdad Lo que le cuenta el paciente En cambio Utilizan Lo que le cuenta el paciente Como verdad Le creen En lugar de interpretarlo Ese es el primer defecto Segundo defecto No hablan nunca Con el paciente Mala educación Tercero Cuando hablan Hablan de la mamá Del psicoanalista Cuarta equivocación ¿Querés más? Si revisamos Todo lo que hace El psicoanalista De pareja El psicoanalista De pareja Que quieren resolver Es el psicoanalista De su propio pareja Después Viene la gente Fundamental Pero uno Cae en su profesión Cae en la Yo me acuerdo Que yo nunca Pude decir Por ejemplo Cuando me preguntaban Medicina ¿A qué estaba especializado? Yo decía Directo a la pediatría Y la verdad En psicoanalista Nunca respondí De que estaba especializado Nunca Pero sin embargo Hay psicoanalistas Que dicen Que están especializados En algo Bueno Porque se están estudiando A sí mismos Quieren comprender Lo que les hizo A la mamá Y eso no se puede Comprender Te das cuenta Mirá Si te explico Por eso Que yo aconsejo La escritura De la escritura De la escritura De la emisión de mi madre Donde muestro Que mi madre Es maravillosa Escribo Recuerdo a mi madre Que me mimaba Y era buena conmigo Y yo me voy desprendiendo ¿Viste? Que otro Se haga cargo De la madre mala Yo me llame a la madre buena Sí Entre mí misma Y yo pasa eso ¿Qué tratas? Una pregunta De Ignacio Mena Ignacio Dinos la página Porque no se entiende Muy bien A ver Hay un párrafo En el capítulo De la escritura Como base material Que dice Un síntoma Puede transformarse Pero ningún psicoanalista Dará cuenta De la estructura Determinante De ese efecto En la realidad Si el psicoanalista Podría dar cuenta Sería un psiquiatra Que además No dan cuenta De ninguna transformación De ningún síntoma Porque lo medica El psicoanalista No sabe Cuál es la interpretación Que le hizo bien Al paciente No lo sabe A veces Ni se imagina A veces dice Una tontería Y el paciente Viene al otro día A la semana siguiente Así Uy Qué interpretación Que me hizo el otro día Casi me mata Todo el día Pensando en mi hermano Y el psicoanalista No sabe Qué interpretación Señores El que no tolera La incertidumbre No se puede dedicar Ni a la poesía Ni al psicoanálisis Así que Cuando yo digo Que somos dobles Somos dobles Porque somos Psicoanalistas Y poetas Por lo tanto Hay que soportar La incertidumbre ¿Sabes cuántos poetas Se suicidaron Porque no soportaban La página en blanco? Yo conozco Psicoanalistas Que no eran Psicoanalistas Porque si se suicidaron Cómo van a ser psicoanalistas La negra Verasturi No se pegó un tiro En la fiesta de navidad Invitó a todos Los jerarcas De la institución Psicoanalítica Y se pegó Un tiro Delante de todo el mundo Esa no era psicoanalista Esa me jodé Esa era de la internacional Así que Ser psicoanalista De la internacional No es ninguna cosa buena No, el grupo cero Ninguno Del grupo cero Se enfraza ¿Sabes por qué? Los hacemos desaparecer Porque estudiamos magia Estuve viendo un mago Que es genial El tipo Entra al supermercado Y la fan Se dieron cuenta Que era Y empezaron a entrar Ahí está Maimé Que se llama Maimé Y el tipo No podía soportar De lo que hizo Desapareció Dejó la ropa En el supermercado Y se fue Lo encontraron A 400 metros De nudo Y lo metió preso Que el tipo Realmente Del supermercado Desapareció Dejó la ropa Ahí Son todos trucos Pero Yo no puedo hacerlo A mí me gustaría Desaparecer Bueno También soy muy Narcisista No me gusta Figurar Mira Mira la pinta que tengo Esta corbata Me la puse Para que usted La descifrara Por favor Entonces la interpretación Es inconsciente Sí Porque no es que yo Me la piense La interpretación Si me la pienso Vuelvo a decir Soy un psiquiatra Soy un psicólogo De estos boludos Que creen Que hacen psicoanálisis Yo estoy conversando Con el paciente Y ahí La interpretación Porque lo único Que tengo en mi mente Es el relato Del paciente No tengo nada En mi mente Ni mi generación Ni mi maestro Ni lo que estudié No tengo nada Entonces soy transparente Diría el poeta Soy transparente La metáfora también Es inconsciente La metáfora No, la metáfora Es una forma lingüística ¿No? Que solo es posible Cuando hay un tema En común No sé Rosa por mujer Que siempre dice Eres una rosa Que yo Por la belleza Será Por las espinas ¿Por qué dijo? Por las espinas Ah, por las espinas Muy bien Dios, qué bueno Que se lloró Por la belleza Se ve bien eso El llanto Y la lluvia Ahí se ve bien La gota de agua Permite que haya metáfora Que diga El cuento Es el cuento siempre El cielo Llora Sobre la ciudad Cuando es el pobre Puerta Desgraciado Que ha sido abandonado Por su novia Y yo encima De la mesa Para evitar Sentirse solo Llorando Ahí en su casa Apretado Hace llorar A todo el cielo Para eso Tuvo que generar Una metáfora ¿Eh? Transformar El cielo en humano El santo En cosa Tuvo que hacer Un montón De transformaciones Para revelar La metáfora Pero la metáfora Es posible Por el ser Mancomun Lo que Si que sería Inconsciente Sería Cuchillo Cuchillo El tenedor Eso es el lado De la metonimia Una parte Por la totalidad ¿Cómo cabalgaste hoy? ¿Cómo cabalgaste Con un caballo? Sí ¿Qué? Sí ¿Cómo que la enfermedad mental Es una repetición del pasado? No La enfermedad mental Yo no creo que sea Una repetición del pasado ¿Cómo? Melani Klein La repetición del pasado Sí No sé No sé No sé No puede ser La repetición del pasado Porque Está el resto diurno También en el síntoma ¿No? Como en el sueño Pero el resto diurno No lleva a ningún pasado Sino que lleva a una deformación Por ejemplo Yo me acuerdo Siempre me acuerdo El cuento de Freud O el cuento de no sé quién Pero por ahí lo conté Yo Que Le pide el mechero Al psicoanalista Y el psicoanalista A pesar de ser un psicoanalista amable Condescendiente Le dice No No tengo Fue ¿Qué tipo Lo empieza a insultar Al psicoanalista A una vez brutal Como se tranquiliza Recuerda que El padre Casi lo mata Cuando lo vio quemando La cortina del comedor ¿Ve que parece Que está relacionado? ¿No? No está relacionado Porque eso era Un recuerdo encubridor Lo que pasaba Es que Con su fuego Quería quemar A su madre Tenga cuidado ¿Me entiende? Que ese era El verdadero deseo Inconsciente Quemar a su madre Con el fuego No es la cortina En el comedor ¿Sí? Hola ¿No quiere enterarse En nada de su mamá? ¿Alguna pregunta? ¿Sabes el dinero Que ganaríamos Como adivinos Nosotros? Tiene un claro ¿Viste? Hable señora Y comencé a hablar Cuando el paciente dice Mi psicoanalista Me dijo Todavía ahí No es Para convalidar Eso solo dicen Los hombres La mujer La mujer La mujer Lo son No Que me dice El psicoanalista Querida ¿Por qué hoy No querés hacer El amor Si todos los miércoles Hacíamos El que mi psicoanalista Me dijo Además Además Cuando van a contar Chistes Yo no le creo Viene el paciente De otro psicoanalista Y me habla Pétez Yo no le creo Ni una palabra No voy por ahí Diciendo Que malo Estoy psicoanalista Ni hablar Más bien Le anota Un asesinato Al paciente Tengo que tener cuidado Con este paciente Que ya mató A dos psicoanalistas Porque no hace falta Ser un gran psicoanalista Para que el paciente Se psicoanalice Es lo que pasa Es que si el paciente Tiene ganas de psicoanalizarse Se psicoanaliza Con un árbol Los discípulos de Platón Eran los que terminaban Besando los árboles Para averiguar la realidad Sí Claro Para negar El pensamiento simbólico De Del maestro Los tipos eran capaces De ir a besar los árboles Para creer que en la realidad Estaba la verdad En realidad Ni una verdad Pero además Esto ya Kant A ver si me acuerdo bien Kant Pone un sujeto Conocente En la realidad Porque antes Se pensaba Que los objetos Tenían el conocimiento Del objeto Porque eran esenciales Eran divinos Los objetos Eran cosas de Dios Entonces Llevaban En sí mismos La explicación De sí mismos Kant Pone un sujeto Conocente En el espacio Para mostrar Que si no hay sujeto Conocente No hay objeto Y que además Demostró Él Kant Que el objeto Se modificaba Al conocerlo Después nuestro filósofo Ignorado Porque es un filósofo Español Bueno Español vivió en España ¿No? Estinosa ¿Qué tipo de filósofo era? No ¿De qué patria? De nada Alemán Vivió en España ¿Pero dónde era? Era No era alemán Era judío Me averiguan De dónde era Espinosa Pero Está considerado Un profesor Español Espinosa Fue el que dijo No solo se modifica El objeto En el En el arte De conocer Se modifica El sujeto Conocente Que es lo que El psicoanálisis Toma Holandés Dice Manuel Artea ¿Cómo? Axterland Sí, en Artea Holandés ¿Qué hago holandés? Bueno No parecía holandés ¿No? Pero como fue Porque era muy apasionado De origen Zafardí portugués Zafardí portugués Eso me gustaba Eso fue Porque era caliente El tipo No podía ser holandero Además Cuando él hacía filosofía Los holandeses Se dedicaban A Arrastrar a los negros De África Y a ser los esclavos No se van a creer Que los holandeses Son los que fuman marihuana Vale Ahora fuman marihuana Para olvidarse De su pasado Pero buena pieza Bueno Entonces El ciguasi Toma eso El ciguasi Dice Que el psicoanalista Que no se modifica Con la interpretación No ha hecho Ninguna interpretación Por lo tanto No ha ningún psicoanalista Está bien No sé lo que es La interpretación Es inconsciente Para el chico Mena Va Para el señor Mena Que por ahí Tiene más años Lo que tiene que ser Lo que tiene que ser Transformarse Se transforma En el psicoanalista Aquí dice que Que después de una interpretación No puedo tratar al paciente Como el día anterior Porque ha cambiado el paciente Pero también ha cambiado El psicoanalista Y al psicoanalista Le pasan 10 años No le pasa nada Sigue siendo el mismo Nunca hizo psicoanálisis Ni cuando se acostaba En el diván Ni cuando hacía Acostar a otros En el diván Pero claro Andá a pelearte Con toda la gente Que dice que es psicoanalista No sé Por ahí Magdalena Yo no tengo Y venida también Porque da dinero Pelearse Claro Pelearse con los mentirosos Los corruptos Y qué sé yo Termina dando dinero Mena se ríe mucho Y dice que es de 32 Ay Es un joven Ah Como mis hijos Está bien Bueno Pero yo los quiero mucho Mis hijos Aunque tengo hijos Más viejos ¿No? Que Mena Si un psicoanalista Arregla su mundo psíquico También arregla El del paciente Total Querida Un psicoanalista Y esto Se lo digo A los televidentes También Un psicoanalista Cura más Por lo que es Que por lo que dice Yo cuando iba A la Villa Miseria Argentina Hacer A levantar Hacer encuestas Hacer boludeces En la Villa Miseria ¿Sabes por qué iba yo? Siempre Porque las psicólogas Que trabajaban conmigo No querían tomar mate Porque tenían miedo De contagiarse Yo iba A tomar mate Con los tipos Y los tipos Me decían Lo que yo le pidiera Después Vos eran capaz De ir a robar Por mí ¿No? Estoy en una maternidad En un barrio pobre Los chicos jóvenes Me querían tanto Que en lugar De andar robando A la gente del barrio Robaban A las grandes empresas A los grandes comercios Robaban Instrumental De cirugía Cama de parto Luces Que es lo que yo aconsejo Ahora con el medicamento De la hepatitis O lo robamos O se nos mueren Todos los hepatitis No soy mago Pero si fuera mago Contagiaría De hepatitis C A la A Montoro Qué deforme Que ese tipo Claro ¿Cómo no va a ser Mi hijo de puta? Perdón No lo dije No quise decir eso Díganle a la policía Que no quise decir eso Pero qué deforme Que es Dios mío Claro Cuando apareció El pequeño Nicolás Y perdón Por el desbío Las mujeres del PP Se enamoraron Del pequeño Nicolás La copelada La boquita pintada Porque la belleza Del chico este Que parece un alcángel ¿No? Comparada Con la de estos monstruos Las chicas Se enamoraron De un chico Y ahora ya sabe Si no le metieron más No Usted qué averigua Bueno Bueno El obispo De alcalá de Henares ¿Todavía no le echaron? No Bueno Piensa que Le metieron más Pero claro El obispo De alcalá de Henares Que no sirve su palabra Porque ella mintió Mandó a las mujeres A dejar el trabajo Y quedarse en la casa A las mujeres con niños A cuidar a los niños A no trabajar más Bueno Le mandó a cortar la mano A dos adolescentes Y le hacían la paja No se lo permitieron Porque la ley impide Cortar la mano A los niños Y le hacían la paja Pero el tipo Mandó La vince más Fundamentalista Que Joimén Perdón Yo tampoco lo dije Por ejemplo Yo pensé también Con respecto a esta revista Y las caricaturas De Mahoma Y todo eso Si hubiera aparecido La Virgen María Haciendo No pasa nada Pero lo hubiera dejado La iglesia No pasa nada Y si Mirá Lo que pasa Está bien Los tipos eran muy famosos Pero yo dije Eran muy La Virgen María La Virgen puta Pero claro Mi libro Lo leí de cuatro personas Que no lo sé Que está prohibido En la En la constitución española Está prohibido Hacer eso Que hace en la revista Acá está prohibido Burlarse de las religiones Es una cosa Prohibida Por la constitución Que esta mañana Un loco Pedía que por favor Se anulara ese artículo Y uno dijo No Hay que dejar Uno que no es ateo Uno que es ateo Se puede mofar De que es religioso Y eso es libertad Y otro dijo Pero el que es religioso También se podría mofar De que es ateo Llamándole ignorante ¿Burlarse del Real Madrid Está prohibido? ¿Qué? ¿Burlarse del Real Madrid Está prohibido? Pero Goldar hizo una película Donde A la protagonista La llamaba María Y hacía cosas De mujer Y le dijeron Que era la Virgen María Y fueron todos los cristianos A protestar A la entrada del cine Y casi lo queman Con los vídeos de Madonna También Cuando ha puesto algo De Cristo En Francia Hay un humorista Que no para de criticarse De criticar en su sketch A los judíos A los judíos Está censurando Entonces cierran todos los micrófonos El nombre de la revista Era un nombre judío El Charlie Hebdo Charlie 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 De todos modos En el periódico judío francés Están diciendo Que apoyan al gobierno francés Que lamentan Lo que ha pasado Digo Que se sienten ahí Tocados Solamente a los judíos Solamente a los judíos Se le ocurre Hacerle broma A Montefá Que yo pensaba Eso es libertad de expresión Menos ¿Cómo? No Eso no es libertad de expresión ¿En dónde? Lo que hacía esa revista No Que en los países capitalistas No hay libertad de expresión Ni que te cagas en tu madre No Era política No hay en ningún lugar Represión Era una cuestión política Sí Estaba financiada Un desprecio a los musulmanes Un racismo Tienen derecho Pero vamos a calcular Que de los 3.000 Jiraitas Que fueron a pelear a Irak A Siria Ahora con el Estado Islámico 1.100 son franceses Así que fíjate el quilombo que tienen Y además Van a pelear Y después vuelven Y cuando vuelven Muy ejercitados El fusil ese es muy difícil de manejar Y el tipo lo manejaba como un revólver Cuando pasa por el ponciense Así Y le zampa un tiro No sé si en la cabeza Bueno y el tercer terrorista Que se entregó No era terrorista Estaba con los compañeros Los compañeros aseguran De que estuvo con ellos No era el tercero No era el otro No era el otro El tipo se entregó Porque lo perseguían No era muy difícil Muy difícil Ahora Están atrincherados ¿No? Los terroristas Atrincherado quiere decir Que o le tirás bombas Desde los aviones O cuando lo vas a buscar Muere alguien Eso quiere decir atrincherado Así que seguramente va a haber más muertos Esta noche Pero yo no sé si son los culpables Porque dicen que saben de la identificación De esos terroristas Porque han olvidado Un DNI en el coche Por favor ¿Qué es eso? Nos cuentan cualquier cosa ¿Cómo que han dejado Un DNI en el coche? Por favor A mí lo que me parece mentira A usted que es francesa A mí lo que me parece mentira Que la policía francesa Que es una de las peores de Europa Hace un día que están buscando A los terroristas Y no lo encontraron Que se le escaparon ¿Saben? En un Clio El Clio no da más de 80 kilómetros Un Clio dice en ellos Lo dice la policía Pero R no Es un coche francés No, nadie dice que es una mierda de coche Pero un Clio crees Un Clio crees ¿Cómo, cómo? Que nos chocaron Y robaron a otro ¿Cómo es posible Que tres Tres personas Atravesaran un cerco de policías Porque estaban amenazados Que había policías Protegiendo a la revista Con capucha, ¿verdad? Lleguen hasta la redacción Y maten al director Pero eso es lo que pasa Mira, es de decimados Yo te miro Vos te da cuenta Que estoy mirando Pero, ¿cuánto aguantás Sin debía en la mirada? Poco Por lo tanto El grado tres De protección civil Que inventó el ministro Del interior Español No sirve para nada Porque, ¿cuánto tiempo El policía puede vigilarte? En cambio El que te viene a matar Puede estar cuatro días Mirando Hasta que vos te despidas Estaban escondidos Estaban La sede de la revista Estaba escondida Habían pedido A los vecinos del inmueble Que no dijesen a nadie Que ellos estaban ahí Y no había nada Que informase Que la revista estaba ahí Pero eso es ridículo Y tenían un código secreto Para poder entrar Que pillaron una dibujante Le pusieron la... Eso es lo que cuentan Sabían que estaban reunidos Sabían que estaba el director Sabían que estaba Lo que hacen las viñetas Dibujantes No, no se puede Eso, no se puede Hay gente muy preparada Sí, pero te digo Que estaban Ellos estaban Que si nos queremos oponer No nos podemos oponer Con la palabra libertad Porque el señor Bush Llamaba campaña Por la libertad A la guerra La quiso mirar Entonces no podemos Ampararnos Tenemos que ampararnos En cañones En armas En radio láser Y si no No nos podemos poner Gente muy preparada Que todos los miércoles Que se reunían Ahí Sí El mes de cada mes Se reunían Todos los días Y el estivo De la mañana Hay una versión Que a vida Ellos no lo han encontrado Todavía Dicen que está muerto Dicen que no la han encontrado Que cambia cada 15 días De vivienda Y yo todos los miércoles A pesar de estar amenazado No creen No creen No creen O están enamorados De aquello que los va a matar Ahora le dieron el premio De una película A dos o tres o cinco o diez Que han confesado en la alegría Que son borrachos Hay un tango que dice El que gana Y se embalura El que gana Y se enloquece Se denuncia Sin pensar Y hubo tangueros Que murieron por la droga Y que trajeron el coche De una avenida Pero la escritura Es otra cosa Que los hombres La escritura Es otra cosa Que amenaza Una preguntita Yo es que me pregunto Muchas veces Por ejemplo Cuando uno habla Del otro Está hablando de uno mismo O tiene que ver con él Pero todos hablamos Del otro Aquí En todas las partes Se habla del otro Entonces ¿Cuándo sabemos De quién? No Una cosa Que yo venga a hablar De las malas relaciones Que ella tiene con su novio Es Porque yo sé Que hablo del otro Pero yo te puedo hablar De las relaciones malas Que yo tengo con mi novio Si usted hablo de ella Es un error Es un error Creer Que lo que dice el hombre Es verdad La verdad miente Y la palabra miente siempre La palabra Dice Menaza Que vendrá La arena del desierto Y se la llevará Y no quedará Ni rastro De la palabra Para que quede rastro Hay que escribir Sobre el muro Entonces ahí sí Si escribís Sobre el muro Queda No la palabra Por eso que Sincualizarse Es una joya Porque te enseña Que la palabra Dice y desdice Como odio a fulanito Y venía los cuatro días Porque fulanito Dice así Ay como ama Fulanito Igual no tiene que decir nada Tiene que saber Que la palabra Que la palabra dice Y desdice En cambio Y la escritura Pero cayó el tipo Pero cayó el tipo Profesor universitario De hace 24 años Y hace 24 años No había ningún psicoanalista En Buenos Aires Perseguidos Torturados Y expulsados Del país Y muertos Mataban psicoanalistas Entonces él quedó Entonces él quedó Quisí que no tenía nada Que ver con la realidad Argentina Entonces él lo nombraron Profesor universitario Además Profesor universitario Es una categoría Que a mí no me gusta Yo no sé Ustedes qué opinan Son mediocres Nunca dan la cara Y hablan de la realidad Por boca de otros Siempre Siempre Y si no son mediocres ¿Cómo te van a tomar Como profesor universitario? Si no son mediocres Pasa lo que pasó con Poema Que a los tipos Lo dejaron ser A los muchachos Lo dejaron ser Profesor universitario A estos intelectuales Resulta que te revolucionaron En la universidad Pero no porque Revolucionaron en la universidad Hicieron que 40, 50, 60 alumnos De la universidad Formen Podemos A mí no me llevan a la cárcel Porque temen que le modifique El sistema penitenciario Eso le preguntaron a Pablo Iglesias ¿Por qué no revolucionó usted La universidad Y dijo Porque en la universidad Se va a estudiar ¿Quién es ese? Dice Manuel Ese sí que era un hijo de puta Más que Montoro Pobre hombre ¿Quién? 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 ¿Qué dice? No sé ¿El de internet? ¿Quién? ¿El de internet? ¿El de internet? No sé El de internet El que estuvo discutiendo con él ¡Ah! ¡El pie! El pie acentuado Yo lo he expulsado ¿El pie acentuado? Sí ¿El pie acentuado? Sí El pie acentuado Penes pequeños Fija que no se ve Sí, facilísimo Descubrir a las personas ¿El pie acentuado? ¿Alguien quiere decir El pie acentuado? Yo lo he bloqueado El pie acentuado es pie Va a salir apiando Yo le tenía anaforismo Se había notado Le llamaba un poco fetichista El hombre ¿No? En lugar de su cara Tiene un pie Con caritas dibujadas No, mirá Como yo Con nombre y apellido Filiación Edad Porque además Ahora estoy pensando una cosa Gracias, mena Por decirme tu dato Que yo estoy pensando Que la gente Me tiene que decir Que la tiene Porque Está bien Ideología política Me importa un carajo Porque en la primera frase Que dice Yo me voy a dar cuenta Los libros que leyeron Tampoco me lo tienen que decir Porque en la segunda frase Yo me doy cuenta Los libros que todavía no leyeron Pero La sexualidad La edad Me lo tienen que decir Si no, no discuto Más con nadie El nombre y los apellidos Que tú los tienes Que tú tienes puesto Tu nombre y apellido Total Mi nombre y apellido Mi edad Y mi heterosexualidad ¿Eh? El otro día le explicaba Mira Relaciones homosexuales Los hombres Todos tenemos un montón De relaciones homosexuales Los hombres Lo que no podemos Los hombres Tener relaciones heterosexuales Nacemos con los niños Jugamos con los niños Vamos al colegio de niños Vamos a la universidad De varones Vamos Hacemos negocio Con los varones Toda nuestra vida Está plagada De homosexualidad Pero Es muy difícil Relacionarnos con las mujeres Muy difícil Generalmente La que pueda Así que el problema No es la homosexualidad El problema Es la heterosexualidad Además Amarse a sí mismo Es fácil Con la chica Va también esto Claro La homosexualidad femenina Es lo mismo Amarse a sí misma Es decir Amar a la fase Del espejo Amar A la imagen En el espejo Para un hombre Otro hombre Los dos tienen pene Entonces Viva la pepa Pero una mujer No Una mujer es una amenaza Ella no tiene pene Y por lo tanto El mío puede desaparecer Va de reto Va de reto Satanás Las religiones O sectas Estas que separan A los niños ¿No? Y para que no pase eso Claro Para que nadie Atravice La fase De la castración Que no se haga humano ¿Qué? Para que no se hagan humanos Para que no sean humanos Sí Está de moda eso Los niños de un lado Y las niñas del otro lado Pero vos sabés Que en el rito judío En las sinagogas No se juntan Los hombres y las mujeres Pero en ningún lugar Se juntan las mujeres Aquí en realidad Los judíos El dios hebreo Y pido perdón A la comunidad judía No van a hacer que hablar Que soy musulmán Aunque algo de musulmán Tengo yo Porque soy Bueno El dios hebreo La mujer No puede hablar Directamente con Dios Es el hombre El que habla con Dios Y la mujer habla Con Dios A través del hombre Y ya me vino Jesucristo El hijo de puta ese Y dijo No, no, no Las mujeres Tienen que hablar con Dios Cuando Salva a María Magdalena No la salva por puta La salva por mujer Es el primer Toque feminista Del mundo Del universo Y que te lo digo yo Que no tengo ni esta uña De cristianizada A mí me comanda Un cacique indio Pero el pobre Está cristianizado Entonces no me deja Trabajar los domingos Ya la vez que me voy Trabajando los domingos Me dice Ay, hermano Ahora te dije Que los domingos La fiesta es guardada Es un cristiano Pero tiene sabiduría El tipo Entonces ya no me importa Mucho que sea cristiano Igual que el Papa Francisco No me importa Que sea cristiano Me importa que es sabio Y además Más que sabio Es justo Y yo estoy en contra De la injusticia No puedo soportar La injusticia Nuestro gobierno Es muy injusto Pero me desviaron Estaba en una investigación Muy severa Me han llevado A la cotidianeidad A ver Por favor Tráeme el tema Sí En el capítulo De trabajo Sí Habla del verdadero viaje Que cuando acaba El psicoanálisis Comienza el verdadero viaje Claro Ahí me está hablando De que uno Se va a psicoanálisis Porque tiene un problema No señorita No Eh Distraída No Ya Ya Lo que pasa Que los síntomas Se curan rápidamente En psicoanálisis Bueno Por lo menos conmigo Los síntomas Se te van a los seis mil Y no tienen más Ningún síntoma Entonces El tipo dice Que ahí Es donde empieza A psicoanalizarse El sujeto Cuando no tiene síntomas Asocia libremente Por fin Porque mientras Tiene síntomas Siempre te habla Del síntoma Me atoré Vomité Me dolió la cabeza No pude dormir Me mareé Mi marido No me la pudo meter Se la metió A mi amiga Uy que desastre No es todo así Todos los síntomas En cambio Cuando no tenés síntomas Entonces una persona Bastante sana Seguidamente Ahí te empezás a analizar Es decir Recién ahí Empezás a asociar libremente No siempre con lo mismo No siempre con lo que te pasa No siempre como ahora Con la falta de héroes Que ya me tiran los huevos Por el suelo Todo el mundo Tiene el mismo síntoma No puede ser No puede ser De algo se han copiado El dinero El dinero El dinero El dinero Contagio histérico Y el dinero Cuando ocupa toda la cabeza Te hace un animal Cualquier cosa Porque si el sexo Te ocupara toda la cabeza También sería su animal Sí Por favor Yo quería que un poco más Hablase de lo del Recuerdo encubridor Recuerdo encubridor Es lo que aparece En la asociación Del paciente Llega un recuerdo infantil Digamos Como si fuera verdadero El chico El chico Del mechero Llegó a la Que ando quema Y el padre Lo reprime Porque quemó la cortina Es un recuerdo infantil Y además De ser infantil Es bastante interesante Porque el quilombo Se lo hace así Con el mechero ¿Sí? Sin embargo Ese era un recuerdo Recuerdo encubridor Recuerdo encubridor Es todo aquel Recuerdo infantil Al cual puedo llegar Asociando libremente Pero no puedo llegar Al que soy inconsciente Asociando libremente No puedo llegar A la verdad De por qué Bueno Un buen análisis Te muestra Por qué elegiste Ese recuerdo encubridor Y no otro Hay quien no se hace Hay que asociar libremente No hay que darle Tanta importancia Al psicoanalista Y la presencia Del psicoanalista Es lo que me cura Porque yo tengo que pagar Por eso que si pago Y no voy Algunos días Igual me psicoanalizo Porque es la presencia Del psicoanalista Lo que me cura Pregunta Manuel Ortega ¿El recuerdo encubridor Es lo mismo Que el fantasma? No Para nada Para nada El fantasma Es la frase Que te impide Ser libre Es decir El fantasma De la niña Esa que yo cuento Siempre De la joven El fantasma Era Me van a violar Cuando transformo El fantasma Me van a violar En otro fantasma Que quiero ser poseída Ya no me quieren violar más Ya no tengo más amenazas De violación Y nadie me quiere violar El fantasma Es la frase Que no me permite vivir bien Para decírselo fácilmente ¿No? En cambio El recuerdo encubridor Es cualquier recuerdo Al cual yo le de Estatus De Significante Al cual yo le de Estatus De que fue lo que provocó Mi tos actual Que fue una vez Que mi madre Me tenía en brazos Y me puse a toser Y encima No me acuerdo Sino que me lo contó Mi madre Y yo creo Que ese es el recuerdo Que produce La tuberculosis La tuberculosis Imposible ¿No quiere saber nada De su madre Seriamente? No A ver ¿Qué pregunta? No Es sobre ruptura ¿Cómo? Es sobre ruptura A ver Digo porque La ruptura Se produce La Ruptura Es la distancia Digo porque No en una clase de ruptura Más adelante La manera de leer Epistemológicamente ¿No? En vez de Digo Leer con otro tiempo Es una ruptura En la manera de leer Claro Para pensar El concepto De ruptura Tienes que pensar El tiempo Futuro Anterior Tienes que pensar La categoría De trabajo Tienes que pensar La sobredeterminación No puedes pensar En el concepto De ruptura Y a la vez Para pensar El concepto De sobredeterminación Tienes que pensar La categoría Tiempo Y la categoría De ruptura Me llamó la atención Que dice El tiempo De la ruptura Está todo más unido De lo que ustedes creen O de lo que yo Les puedo transmitir Que dice El tiempo De la ruptura El tiempo De la ruptura Claro Por ejemplo Pensar que Freud es el padre Del psicoanálisis Es una equivocación Freud es el primer hijo Del psicoanálisis Porque no es que A Freud se le ocurría Inventar el psicoanálisis El psicoanálisis Era una ciencia Necesaria Para el momento Histórico De las ciencias O a ver si Puede decir Igual es Si lo inventé No Lo anuncia Freud Lo anuncia la cama Lo anuncian poetas Como Octavio Paz Como Esra Paz Es el momento Histórico En donde se necesitaba Que la poesía Tuviera más que ver Con el psicoanálisis Y que el psicoanálisis Tuviera más que ver Con la poesía Porque Y en España Sobre todo Se demuestra Después de los grandes Poetas del 27 Vinieron los borrachos Del 50 La generación del 50 Que conocían mucho De vino Pero de poesía Nada Acuacinada Que Hicieron vegetal De la poesía Hicieron Naturaleza Cuando se ustedes En la generación Del 27 Y estoy nombrando Dentro de la generación Del 27 A Vicente Alexandre También Ustedes se dan cuenta Que la naturaleza Es transformada En humana En cambio De la generación Del 50 La naturaleza humana La transforman En naturaleza Viste que te dije Que el alcohol era malo El único borracho Verdaderamente borracho Que yo conozco Que haya escrito bien Es Dylan Thomas Pero ¿Saben por qué? El tipo estaba borracho Y empezaba el poema Se quedaba dormido Se levantaba A la mañana siguiente Que ya no estaba borracho Y continuaba Escribiendo el poema Y vos no te das cuenta Donde estaba borracho Y donde estaba Además le pasó una cosa Así Estaba en Estados Unidos Metió el dedo Adentro de una botella Y no se lo pudo sacar Entonces iba a dar Las conferencias El día que no Con la botella De la conferencia Fue una época También donde surge el psicoanálisis 1920 La Belle Epoque En Francia Sí La Belle Epoque Y Ray En Estados Unidos El inventor De la casa cómoda De la casa Él decía De la casa psicoanalizada De la casa psicoanalítica Toda una corriente arquitectónica Que aparece en el 20 En el 20 En tal Ray En Estados Unidos Los años locos Los años locos Sí Bueno Después viene la crisis del 30 ¿No? Sí Pero en el 36 Por ejemplo Luporini Ya hablaba De que sin El psicoanálisis Era imposible Una teoría De las ideologías Luporini Era un comunista italiano Un filósofo Decir comunista Cuando sos filósofo Es demasiado Filósofo Y el tipo decía Y el tipo decía Y todavía no hay Todavía no hay Una teoría de la ideología En donde más hay Una teoría de la ideología Es en nuestra escritura A ese puede decir Que están Los comienzos De una teoría De las ideologías Vida cotidiana De la negación Es una conferencia Que yo di aquí También di Es muy cómico Porque En la Universidad De los Andes En Colombia No hay que dar Esa conferencia Estaban todos los guerrilleros Había un montón De guerrilleros No sé por qué En la Universidad Esa Y entonces Los boludos Preguntaban Si a los chicos Se los podían dejar Jugar con armas Eso era lesivo Para los niños Y yo ahí Di Vida cotidiana Y Vida cotidiana No voy a poner Como sea ¿Cuál van a decir Vida cotidiana? Sí Lo van a decir Vida cotidiana Bueno A uno le dije ¿Por qué no le deje A jugar con la muñeca También? Con la muñeca Y no sale Un maricote Está bien Que aprendan A manejar el fusil Por la duda Pero que aprendan A jugar con la muñeca También por la duda Era la universidad Donde iban Los psicólogos Los filósofos Yo no me la buscaba Me la buscaban ellos Esa trampa Me hicieron Bueno En Cuba También me hicieron La trampa De los estudiantes Más Resistentes De Cuba Que en la facultad De psicología Me llevaron a hablar De psicoanálisis Bueno Me gritaban No me dejaban hablar Entonces le dije Quiero decirle Una frase Y me voy Yo enseño Psicoanálisis En Madrid A ustedes les parece Pero puede ser Psicoanálisis A ustedes Y ahí me escucharon Claro Le enseño Psicoanálisis A los madrileños Piensan que no puedo Enseñar Le enseñan A los cubanos Y ahí me escucharon Pero claro Viste Hay que Siempre defendiendo Está como si vivieras En la seda Viste A los pensadores Siempre les pasó Lo mismo Espinosa No terminó Bien Era mal visto Escomulgado Escomulgado Viste Escomulgado Ves que Que no No hay caso Siempre te hacen algo Siempre te hacen algo Bueno En Argentina Murieron varios poetas Mirero Ejebuto Santoro Acá Ni hablar Porque en Argentina Murieron 30.000 Acá murió un millón Y todavía hay franquistas Así que Fíjate lo que es la mente humana Querida Que no dije nada Además Es bueno Porque el cristianismo Me sirve a pedir perdón Igual que Rajoy Hace cagada Tras cagada Pido perdón Pero empezó el rey Con eso Hace lo que uno Con tu mamá Burlo de decir Perdón mamá Ya La tipa te perdona Bueno Hasta tu marido Si le pedís perdón El tipo siente Que te pichaste Perdón querido No lo voy a hacer Nunca más Fue un arrebato Por eso Me puse a tirar Vos me contaste Que hay una ruptura Matrimonial Porque una chica En su afán De aprender francés Que puede ser De aprender A secoanalizarse también Perdía mucho tiempo En el hogar Ella perdió Acá Francesa Que se sigue El marido Le dice No quiero que vaya Más El francés Porque perdía Mucho tiempo No porque le importara No le importara Lo que iba a hacer La chica Con el francés Amenaza No quiero Que lo leas más Y esto pasó Varias veces Porque habla Demasiado Aconseja A las mujeres Muchas cosas Que después Las mujeres Se defienden Con esa cosa Que les enseño De los maridos De los amantes De los hermanos Sí Por favor Sobre la teoría Del significante ¿Cómo? La teoría Del significante Un poco Que explicas Un poco ¿Qué es un significante? A ver La teoría Del significante Sí O más o menos Bueno Es la teoría Bueno Lo nombra Así Lacan ¿No? Como teoría Del significante Porque Para Freud Es Es la teoría Del significante Bueno Vale También Claro Para Freud Para más que nadie La teoría Del significante Quiere decir Que las palabras Que en lingüística Por ejemplo Vos acá Lees Freud Capaz Debajo de Freud Aparece la imagen De Freud Iconográficamente Reflejada Decís árbol Y aparece La imagen De una A ver Esa es la lingüística Pero Si la teoría Del significante Es que al lado Abajo de la palabra Árbol Aparece la palabra Flor Y debajo De la palabra Flor Aparece Catalina de Medici Que era una vecina mía Y yo le pido al culo Con cosas Después aparece Y aparece Coca-Cola Por eso Que en los partidos De fútbol Estoy tomando una Coca-Cola Hacen un gol Y me pongo a llorar Porque la palabra Coca-Cola Debajo No tiene una bauticita De Coca-Cola Tiene la palabra Mamá Coca-Cola Mamá Visturía Primero Porque ni hablar Cuando quisieron Emperar a mi madre Visturía Ni hablar O sea Que es lo que significa Para cada persona Exactamente Y además El sentido Lo da La concatenación Significante El sentido No lo da Cada palabra Por sí Sino La concatenación Significante Da sentido Por eso Que es aconsejable Nunca dejar De hablar Porque no hay Última palabra En psicoanálisis Bueno En la vida Del hombre Tampoco No hay Última palabra O sea Lo que significa O lo que representa ¿No? Por ejemplo La Coca-Cola Que representa Para usted Sí Pero No eso Sino que Cada significante Tiene debajo Dos significantes Para cada uno Para cada uno Sí Inconscientemente Inconscientemente Son inconscientes Además Es una relación Entre significantes No Que cada significante Tiene un significado Y solo lingüística Claro Porque la lingüística Estudia el lenguaje Y el psicoanálisis Es El Lenguaje Habitado Por un sujeto No Esto estudia El inconsciente Es el inconsciente El que se maneja De esa manera No es la teoría El significante Y el inconsciente Es el inconsciente Es el inconsciente El que te lleva a pensar La teoría del significante El inconsciente También es que Me echar huevo Por la cara Y tiene que ver Con lo que Una palabra Se puede combinar Con cualquier palabra Exactamente Exactamente Pero peor Que eso Un significante Se puede combinar Con cualquier significante Y para mí Es inconsciente Por eso Cuando decimos Que un sujeto O sea Un significante Representa Un sujeto Para otro significante O sea El sujeto Puede ser otro En relación A la cadena significante No Que se produzca En el análisis O que se vaya Puede llegar a ser otro Si está Si se concatena A otra cadena Pero la única manera De modificar La cadena significante Es hablando Bueno Es equivocándose Interpretándose No es tan difícil No es tan difícil Es diferente No es difícil No, en serio No es difícil Es diferente Es que no lo conocemos O sea Que es algo que Es inconsciente Ahí Menaza el audio No crean Que soy ignorante De mis cosas De que estas cosas A mi me ocurren Inconscientemente Hablando de la sexualidad En la película O no es Menaza Bartolo En realidad Dice no Yo no conozco esto Ustedes creen Que es porque soy ignorante No Es porque para mi Estas cosas De la sexualidad Son inconscientes De cara En la pareja Que vos ves por la calle Tú ponte En el centro De la situación Si vos Sientes que Le dijiste bien En el novio Y el novio Siente que Le dijiste bien Bueno Eso Entre mil Una vez pasa El resto No El resto Se pregunta Durante todas Las vidas ¿Por qué Dejé a este hombre? ¿Por qué Dejé a esta mujer? Eso todavía No es un buen motivo Para separarse O peor Muchos Ni se lo preguntan Muy bien Y otros Como yo En lugar de buscarse Una mujer Que hiciera bien La tortilla de patatas Yo aprendí A hacer la tortilla de patatas Y me la hacía Sobre la tortilla de patatas Por lo tanto Mi madre estaba presente Aunque no estuviera Y aunque la mujer No se pareciera A mi madre Señorita No explicó bien ¿Eh? No Tiene un menos cuatro No sé cómo Lo va a levantar El ángel Es gitano ¿A vos te pareces Que tiene algo De ángel Y de gitano? Bueno Es un significante Grupo cero ¿Qué tenía el grupo cero? ¿Es ella? ¿Soy yo? Es un significante Entonces Grupo cero No puede decir Menazas Pero tenés que decir Soy la pan Es gitano Es gitano Es que me lo llama Torealita Filosofía Lacan Es por el pan Kratos Que es un poeta ¿No? Es el título De un libro De un poeta Bueno A ver Entonces A ver Por favor Por favor Pero Como que lo he visto Muy claro O no sé Si lo he visto Claro Pero Entonces A ver si lo sé Decir ahora Claro La lingüística No sirve para nada En relación al psicoanálisis Porque Ninguna palabra Tiene el significado Que dice tener ¿No? Para el psicoanálisis Es un significante Con otro significante Y no hay significado Decir que no sirve para nada Por ahí es Bueno Pero digo para el psicoanálisis ¿No? Psicoanálisis No son lingüístico No El análisis lingüístico Mirá Te voy a mostrar A ver si lo aprende El análisis lingüístico De la lluvia La gota De la lluvia ¿Viste que parece Una interpretación Psicoanalítica? Pues no Es análisis lingüístico La metáfora Se produjo Por la caída De gotas Sema común De la lluvia Y el llanto Transformé Al llanto En Naturaleza Y a la naturaleza En humana Transformé Mi llanto Solitario Con el llanto Del cielo Sobre toda la ciudad ¿Viste que parece? Pero es análisis lingüístico Todavía falta La retúrica Del deseo ¿Por qué? Para hacer La metáfora De mi llanto Elegí el cielo Y la lluvia Eso no El análisis lingüístico No puede ¿Por qué? Se habla De teoría Del significante La teoría Es la del inconsciente Bueno Pero la teoría Del significante Son los lacanianos Que le dieron Muy mal a Lacan Porque Lacan Decía Yo soy freudiano Ustedes son lacanianos Allá ustedes Claro Que Freud Hable del significante No significa Que esa sea La teoría Del significante Llámalo Bueno Los franceses Llaman teoría De los sueños No hay No hay ninguna teoría De los sueños Está la interpretación De los sueños Que es una cosa Bien distinta A teoría de los sueños Los españoles Hemos traducido Psicología Proyecto de una psicología Lo hemos traducido Proyecto de una psicología Para neurólogos Lo que era Proyecto de una psicología Ustedes que están Haciendo un trabajo Sobre psicología Proyecto Leído de esta manera Como usted dice Freud Proyecto de psicología Si bien para cuestionar Toda la psicología Y eso que no sé Ni alemán Ni inglés Sé italiano Pero los italianos Cuando yo fui a Italia Recién estaban empezando A traducir a Freud Así que No me sirvió de nada Los ingleses Tradujeron Psicología de las masas Y análisis del yo Por psicología del yo Y análisis de las masas Bueno Larrera 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 Decía psicoalianos Lacañanos Los ingleses Y los lacanianos Quizás no puede ser Psicología de las masas Y análisis del yo Así ¿No? Claro El que no me dé la masa Si no es psicoanalítico Tenemos psicología De un pan Y caray Le va a tocar Si te haga la psicología De la masa Pero es que es facilísimo En serio Lo mas difícil Lo mas difícil Y se lo digo también a usted A usted A usted A usted Lo mas difícil No es leer Es muy fácil La gente Cuando lee Quiere entender Entonces deja de leer Porque no entiende Pero eso Pero leer es muy fácil Lo que pasa Que la comprensión Viene después De muchas lecturas Película Donde yo Hice el guion Dirigí Y fui actor Y la sentiendo ahora Después de 10 años Después de 8 años Ahora de Uy mira lo que está diciendo El tipo ese Los psicoanalistas dicen Que no hay que entender Que hay que aceptar ¿No? Si Entonces Cuando ya aceptas Ya entiendes Luego ya puedes entender Si aceptas la interpretación No conscientemente Si aceptas la interpretación Hay transformación No necesita entender ¿Por qué me he peleado Todos los días Con mi marido ¿Por qué me he peleado Todos los días Con mi marido Estaba social libremente Soñaba ¿Sabes lo que? Y un día No te peleaba más Con tu marido Entonces ¿Qué entendiste? Que no te entendiste nada Un día No te peleaba más Con tu marido Entonces tenés que ir A la psicoanalista Con otra historia Mientras me peleaba Con mi marido Que boluda Que fui Le tenía que ser psicoanalista Me he peleado Esta oportunidad Esta otra ¿Si? Que lo difícil de entender Es que no es entendiendo Es hablando Señores Hablando Hay que hablar Para psicoanalizar Si hay que aprender a hablar Por eso que yo a veces digo Que hay una burocracia En el psicoanálisis Que nadie respeta Bueno Después que yo insistí Tanto en eso Ahora con los locos Hacen eso Hay un periodo Que es administrativo Y si hay un periodo Que yo le tengo que enseñar A hablar al paciente Sin regemones Sin miedo Porque yo no voy a responder Como ningún familiar Ni como el marido Ni como la hermana Ni como la madre Ni como la hermana No voy a obtener Repersalias No, el psicoanálisis Es la cosa más barata del mundo Lo único que te cuesta Es el dinero que te hay que pagar por mí Cuando en tu familia O en la fábrica Llegas a decir Toda la cosa Que te siede en el psicoanálisis Te echas de tu familia Te echas de la fábrica Te acumula Como el proceso de quirófrica Pero es muy barato Lo que pasa es que El psicoanalista También le cuesta su formación Porque si no está muy formado Si lo hayan psicoanalizado Se entromete Se mete con el paciente Le cree Como decíamos al principio Que cree En lugar de interpretarlo Cuando no hemos transformado el pasado Que presente estamos viviendo Cuando uno Cuando uno no ha transformado el pasado Que el pasado se transforma del presente Por eso Pero cuando La vida de tus padres Cuando no se ha transformado Ahora decírtelo directamente Generalmente El sujeto actual De las ciudades modernas Vive la vida de sus padres Es lo que hay que evitar ¿Por qué? Porque la vida de tus padres Fue una vida ya vivida Quiere decir Que vos no estás viviendo ninguna vida No te apropiás No te apropiás De la garantía Que te da ser un ser humano Que es tener tu propia vida No tenerse en cuenta eso Es casi un delito Porque yo no viví ninguna vida Yo prefiero llevarme mal Con alguno de mis hijos O alguno de mis discípulos A que me repitan Porque hay cosas sociales Que deben ser repetidas Pero son cosas sociales No pueden ser cosas de personalidad Y que de alcanzar Un cierto estado En cierta profesión Tenés que estudiar Entonces no es que cuando estudiaste Pareces a mí Cuando estudiaste Pareces a todos los integrantes De la humanidad Que quieren llegar a algún lugar En algún tipo de profesión O en algún tipo de conocimiento En ciertos sectores De la realidad Se dice Mirá Ese boludo No estudié nunca Por eso dice lo que dice Además se nota Cuando no estudiaste Se nota Bueno ¿Qué hacemos? Che preparen preguntas Vos no trabajaste nada No trabajaste Vos no trabajaste nada Vos tampoco Vos tampoco El doctor tampoco La nana del fondo tampoco La doctora de la caída tampoco La cineasta Ni una pregunta Cuando Podría haber hecho un montón de preguntas Que tienen que ver con el cine Pero no quiso trabajar Usted Nada No estudia nada Yo sí Estudio mucho Pero no se le notó Bueno porque No se le notó Déjalo a mis compañeras Que hagan las preguntas Una manera pictorillera de estudiar Yo tengo preguntas de Varios capítulos Inteligentes Varios capítulos A ver una ¿Vale? Una pregunta A ver a ver si la tenemos que echar del grupo Bien Hacerse sujeto del lenguaje Es respecto a ruptura Respecto? A ruptura Concepto de ruptura Hacerse sujeto del lenguaje Supone una ruptura Con la animalidad Del sujeto Sí De verdad Eso lo dice Marx Si no hubiese habido discontinuidad Dice Marx Seríamos monos Tuvo que haber una discontinuidad Tuvo que haber algo Una ruptura No puede haber una continuidad No puede haber una continuidad Si continuábamos de los animales Nosotros somos animales Tuvo que haber una ruptura Ya lo dice Marx Eso Y también cada ¿Qué pasa? Que ¿Quién le llama Marx? Cada vez que el sujeto ¿Cómo? Cada vez que el sujeto Se hace sujeto ¿No? Cada vez que un niño Adquiere el aparato del lenguaje Hay una Producción de ruptura Su animalidad Por eso Que ponerse a discutir Si el aborto es delito ¿No? Es una barbaridad Porque el niño No es niño Hasta los ocho meses Menos que menos Antes de nacer Se va haciendo humano Se va haciendo niño Se va haciendo niño Le pega a la madre El niño La tiene cerca Que cuando le cambia los pañales O cuando la tiene cerca O le queda el pelo O le da patada Es que podría estar dando cuenta Que es la madre Si No, que le decía Virginia Que hemos terminado la clase Que no sacaron las preguntas Que no ha sacado antes ¿Qué? Las preguntas que no ha hecho ahora Que no ha hecho antes Las quiere hacer ahora No No Yo le pregunté Debe que me hiciera una pregunta Inteligente Era una Vale Inteligente Porque si no está temata No Otra Otra es inteligente Ah, ya hice una Bueno, una Dijo una No era inteligente Era inteligente No sé Bueno, y de paso Que Amelia Para la que viene Y prepare otra pregunta Yo veo No, las de Amelia Son muy inteligentes No La enfermedad sería Por tanto Una manera de negar La humanidad Yo creo que Que la enfermedad Es una propiedad de la muerte Lo que pasa Que puede ser Que en algunos casos La enfermedad Se ha Yo que te digo Si no estás enfermado De nada Te sos inmortal Que de cada 200 millones de habitantes Que se mueren Hay uno Que murió Como un pajarito Sin enfermedad Aparente Pero la enfermedad Puede ser Que eres totalmente Sano Médicamente Y eres mudo Y no hablas Por ejemplo Es más enfermedad Eso Que tener una enfermedad Médica Reconocida por la medicina La enfermedad Es una negación Del goce La enfermedad Acontece Cuando uno goza La gente No sabe gozar Como me puse En Facebook El otro día Sí ¿Se puede estar 100% sano? ¿Lo que es? ¿De qué te serviría? Eso sería La impotencia De las ideas Yo no estoy Yo soy Tu la medicina Te he cortado Una cosita Me voy a tocar No Que hay Enfermedades Mutilantes Y hay Enfermedades De joda Que solo Te hacen dar cuenta Que algún día Vende la muerte Depende De lo que hagas Con la enfermedad Si te mueres Sigue en vivo Acá me están diciendo Me están diciendo Un verso Acá ¿Qué? Me están diciendo Un verso Me dicen Vendrá la muerte Y tendrá tus ojos Claro Era alguien Que no veía nada Porque después Se suicidó Ese no veía nada Vendrá la muerte Pero muchos Enfermán Pues para eso Para cambiar ¿No? Porque no hay otra Forma más fácil Para ellos ¿No? Para cuidar A un psicanalista ¿Por qué? Mira la enfermedad Existe Te enfermás Y te curás O sea Si la enfermedad Se perpetúa Entonces Utilización Del síntoma Beneficio secundario La locura Dura un instante Todos somos locos ¿Quién no alucinó alguna vez? ¿Quién no delirió alguna vez? Fulamatar me persigue Fulamatar no me quiere Eso es un delirio paranoico La gente no me quiere No me persigue Delirio para mí Pero No se transforma en delirio Es un instante En algún momento de la vida Todos decimos Mi padre no existe Mi madre no existe Eso es una forclusión Porque el padre existe Y la madre existe Sin embargo A nadie Te va Al manicomio Por decir Mi padre no existe Porque también Están los otros delirios Como en el relator La amenaza Que dice Mi mamá Fue buena Mi papá Fue buena Mi tío José Fue bueno Mi tía Rosa Fue buena Y yo también Aunque sea de bondad También es un Un poco delirio No hay quien como yo Y este es un delirio Muy Muy Habitual Vas a la población Vas a la cocina Y te das cuenta Cuál es De todas las chicas De todos los hombres Que están cocinando Quién es la que se cree Imprescindible Vas a la playa Y te das cuenta Quién se cree El más bonito De la playa O la más De la playa Del castillo Que era un endocrinólogo Decía Un hombre Con mucho pelo En el pecho Y que se parezca A un mono Grande Tengan cuidado Porque somos Homosexuales Una mujer Una hembra Una hembra Tiene hormonas masculinas Si es una hembra Tiene una teta así Tiene un metro Y no sé cuánto Y te decía Del castillo Que era un endocrinólogo Decía Tengan cuidado Con esa chica Porque No es muy femenina Lo que pasa es que Eso es un trabajo Que luego Claro Tienes que mantener Porque yo en la cocina No hago eso Porque así cocina No Cuando tenéis que la cocina Es imprescindible Cuando tenéis que Luego es un trabajo Que hay que mantenerlo Que es duro Entonces Te hacen cocinar Todos los días Yo en la cocina No hago eso Y entonces Estoy cocinando Otro Es difícil eso Eso de lo del tiempo histórico Es el tiempo Pero no te sentís La mejor de la cocina Pero te sentís La más hermosa del hogar La reina ¿Histo así? La reina ¿Te importa mantenerlo Todos los días? Mi padre Cuando yo le preguntaba Tú no Iba al supermercado ¿Sabes lo que me contestaba? Mi madre Mi madre Mi madre era una estrella Fumaba en boquilla ¿Cómo se te ocurre Que podía ir al supermercado? Continúa la cosa Cierro Aunque se han despedido Más o menos ¿Cómo? Que Marisa se despidió Hace un rato Manuel acaba de despedirse Mi nena No Bueno Hasta la próxima Chao Cierro Muchas gracias Volvemos El jueves que viene Estudiemos Estudiemos Y preparamos Las preguntas Preparan las preguntas Por escrito Van a ver que fácil Que después resulta Bueno Y todos los que no preguntaron Tienen que preguntar Y usted Ya que estudia tanto De manera más inteligente Como la que le dije Yo te decía al tiempo Yo no me metía Con tus preguntas Solo te decía Que habíamos terminado Que no te veía Tan afectuos A media siempre Moler ¿Cómo? Que me interesa Sí Me tiene 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 Tiene